Ponte de pie y dale palmas al Señor, pero dásela pues esas palmas con ganas. Mandamos saludos al hermano Clemente allá, el santo aniversario de fiesta. Que Dios bendiga a mi hermano Alan y a mi hermano Nelson. Ok, que Dios lo bendiga si nos están viendo. Bueno, vamos a, estamos hablando acerca de la guerra espiritual que tenemos. Hemos hablado acerca de la carne del mundo. Hoy vamos a hablar acerca de la familia. Son cinco ataques que tenemos dentro del evangelio. Y hoy vamos a hablar de la familia, acerca de los que se levantan dentro aún de la familia cuando hay alguien se convierte en Cristo. Vamos a dar la bienvenida por primera vez a Andrea, Isabela y Melvin. ¿Dónde están? Levanten sus manitos. ¿Están acá? Levanten sus manitos. ¿Dónde están? ¿Cómo le dice el pueblo? Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, verso 34 al 37. Vamos a estar leyendo, ¿ok? Mateo capítulo 10, verso 34 al 39, ¿ok? Cuando lo tengan, un amén fuerte. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos, hermanos? Dios es bueno, Dios es bueno, ¿sí o no? Y para siempre es su misericordia. Acuerda que nuestra guerra no es con carne ni sangre, sino contra principados, potestades y qué? Gobernantes que están en las áreas, que están en las áreas celestes. ¿Cuáles son los enemigos de nosotros? Hemos hablado acerca del mundo, acerca de... Y hoy vamos a hablar acerca de la familia. Y mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 10, verso 34. ¿Ya lo tienen? A ver, todos los que están vivos, un amén. Agarren su Biblia a cada uno. Agarren, el que no trajo Biblia, pégase a uno que tiene, un cristiano que tiene Biblia. Y dice así la palabra de Dios. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Si vamos a Lucas capítulo 12, y nos vamos a mantener en Mateo, ¿ok? Lucas capítulo 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Lucas 12, verso 49. ¿Ya lo tienen, hermanos? Lucas 12, verso 49. Al 53, ¿ya lo tienen? Lucas 12. Fuego, vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un mismo bautismo tengo que ser bautizado. Y como me angustio hasta que se cumpla. Pensáis que he venido para dar paz en la tierra. Os digo, no, sino disención. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y la madre contra la hija. Y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera. Y la nuera contra la suegra. Por eso siempre vi pleitos, ¿ok? Vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar? Oremos por mi hermano Alan, por mi hermano Nelson que están allá. Oremos por la iglesia que está allá. Están en fiesta. Están en un año más de aniversario. Y yo sé que hay bendición. Levanta tus manos. Vamos a orar. Levanta tus manos. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos. Te exaltamos. Te damos gloria, honra y adoración. Glorificamos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Señor, ponemos esta predicación en tus manos. Y que seas tú hablando por medio de mis labios. Padre celestial, te glorificamos. Bendecimos a mi hermano Clemente. Bendecimos allá a las familias. Bendecimos la iglesia, Padre. Padre, en el nombre de Jesús. Y abre los labios de este pueblo para que pueda glorificarte. Atamos todo espíritu contrario. Todo lo que se levanta en contra de tu palabra. Y creemos que tú eres el que nos das la fuerza, la fortaleza. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. Estamos hablando de una guerra espiritual. Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 10. Dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder. ¿De qué? De su fuerza. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Sino contra principados, potestades, gobernantes, huestes. Que están en las áreas celestes. Ahora la familia se torna nuestro enemigo. Cuando servimos a Cristo. Y ellos no. Cuando ocurre esto, empiezan los problemas de celos contra Dios. Los pastores, contra los pastores, contra la iglesia. Porque las personas sienten como si su pariente se convirtió. Se hubiera vuelto loco o le hubieran hecho un lavado de cerebro. Yo creo que a nosotros nos han lavado todo el cuerpo. ¿Cuántos los han lavado? ¿A cuántos los han lavado? Ahora la Biblia en Primera de Pedro. Si vamos a Primera de Pedro 4. Y vamos a volver después a... ¿Cómo se llama? A Mateo. ¿Ok? Primera de Pedro. Quiero que me ayuden porque cuando se habla un tema de liberación siempre va a haber problemas. Al diablo no le gusta cuando uno lo descubre y se enoja. ¿Cuántos lo creen? Primera de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4 verso 12 al 9. ¿Ya lo tienen? Y Pedro dice... Amados, no os sorprendáis del fuego que deprueba que ha de sobrevenir o ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora mira lo que dice el 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador. Y hagan ¿qué? Hagan el bien. Hagan el bien. Jesús aquí dijo algo que parece controversial. Porque en San Juan capítulo 14, verso 27, dice, Mis pasos dejó, mis pasos doy. No como el mundo da. Jesús estaba refiriendo a la gente del mundo. Dice Pablo que el príncipe de este mundo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ha cegado el entendimiento para que muchos no puedan llegar al conocimiento de qué? De la verdad. Por eso Jesús dijo en San Juan capítulo 6 o 8, dice, Conoceréis la verdad y la verdad os hará qué? Libres. Hay una lucha espiritual entre lo bueno y entre lo malo, entre las tinieblas y la luz. Entonces Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Jesús vino y a través de su presencia, a través de la luz que tenía Cristo, Los demonios empezaban a manifestarse. Cada vez que llegaba Jesús a un hogar o llegaba a la sinagoga, los primeros que lo reconocían eran los demonios. Ahora yo te voy a decir una cosa, los demonios no son tontos. Los demonios no son incrédulos. Los que son incrédulos, los que dicen que no existe Dios, Dios, como en el Salmo 14, dice el necio en su corazón que no existe Dios. ¿Qué quiere decir? Lo hacen por ignorancia o por necios. Una vez un muchacho estaba en la pandilla, pandillero, era gatillero, marihuana, le hacía la vida imposible a sus padres, y de repente un día pues le tocó al Señor y se metió a una iglesia y el Señor, el Espíritu Santo, lo metió y lo convenció, dejó hasta la pistola ahí y empezó a llorar. Y en vez de darle la pistola le dieron una Biblia grande. Y cuando llegó a su hogar, hermano, su madre le dijo, yo prefiero que seas pandillero, así como eres marihuana, a que te vuelvas de esa religión que te han lavado el cerebro. Nosotros no procesamos una religión, procesamos y seguimos a Cristo. ¿Cuántos siguen a Cristo? ¿Cuántos de nosotros vivimos en el mundo? Dale palmas al Señor, dale palmas al Señor. Ahora, cuando tú quieres servir a Cristo, va a venir problemas a tu hogar. Ahora Jesús se refería a que iba a haber guerra. ¿Por qué iba a haber guerra? Porque cuando uno en la familia se convierte, todos los hermanos se levantan contra esa persona. Empiezan a hacerte la vida imposible. Aún dentro de la iglesia hay hombres que no han abierto su entendimiento. Por eso le hacen la guerra a la pobre mujer. Y le dicen, bueno, dice que estás en la iglesia, parece que estás enamorada del pastor. ¿Por qué no le dice al pastor que te dé una cama y te vas ahí con el pastor? Y lo agarran a uno como papeleo. Es porque a ellos no les ha amanecido. Lo contrario, hay mujeres también que se portan de esa forma con sus esposos. Son egoístas. Muchas veces se levantan contra el esposo y no lo dejan crecer espiritualmente. Hay una guerra y esa guerra no la tenemos con sangre ni carne. Son principados potestades que se mueven dentro del ambiente espiritual. El ambiente espiritual es real cuando lo creen. Jesús vino a hacer guerra no con las personas, sino con los demonios. Por eso alguien que se levante contra ti, difamando, blasfemando, tú tienes que entender quién se está levantando tras de esa persona. Y mejor cuando hablan mal de ti. El Señor dijo en Mateo capítulo 5, dijo, no vayas a salir corriendo. Mucha gente se va de la iglesia por difamación. Porque hay personas que les encanta difamar, les encanta chismear y son dirigidos por demonios. Porque a los demonios les encanta hacer problemas, pleitos. Y de repente nosotros nos encontramos, ¿por qué se fue hermana de la iglesia? Es que una hermana no me habló, me levantó un falso. Hermano, eso te va a levantar en todos lados porque hay una guerra espiritual. Y Jesús estaba hablando de eso. Entonces no hay una controversia. Ahora Jesús nos ha dado la paz a nosotros. ¿A cuánto les ha dado la paz? Esa paz que el mundo no lo conoce. Que el mundo no lo puede, ¿qué? Recibir ni percibir. Yo conocí hombres, personas, hermanos, que han destruido la vida de sus hijos. Porque son egoístas. Jesús dijo todo lo que el hijo debe hacer al padre, va a hacer el hijo. Si el padre es un hombre consagrado a Dios, los hijos van a ver que ese padre es consagrado. Si el padre es un hombre que ora, un hombre que diezma, un hombre que da ejemplo, los hijos van a decir, yo quiero ser como mi papá. Cuando tuvimos un retiro, hablé con unos jóvenes, no están acá ya los jóvenes. Y eran niños todavía. ¿Y qué petición tienes? Yo quiero darle unos calmantes a mi mamá para que de una vez se muera. Mira qué petición más tonta, hermano. Porque ya no quiero llegar a mi casa. Porque había problemas, conflictos, no había estabilidad. Entonces, y eso a veces deprime a los jóvenes. Por eso en Efesios capítulo 6 dice, padres no vituperéis a vuestros hijos, sino disciplinarlos en la disciplina del Señor. ¿Qué es? En la palabra de qué? De Dios. Y a los hijos les dijo, les dice el Señor, hijos, obedece a vuestros padres. Horren a sus padres. Porque esto es un mandamiento con promesa. Para que te vayas bien y seas de qué? De larga vida. Ahora dentro de la familia, la familia es muy atacada. Vemos el primer ejemplo en el huerto del Edén. Satanás, como no pudo hacer nada en el cielo, aparte de haberse traído la tercera parte de ángeles, quiso ser igual que Dios. Pero cuando Dios creó al hombre, lo creó conforme a su semejanza. Y lo primero que hizo el Señor, poner la familia en el huerto del Edén. Para que ellos lo trabajaran, para que procrearan, para que sean dueños absolutos, ministradores de lo que Dios le estaba dando al hombre. Pero Satanás engañó a la mujer en el capítulo 3 y de ahí vino la maldición. Vino la maldición primero a la serpiente. Le dijo, te vas a asastrar y vas a comer polvo. La segunda maldición vino a la mujer. Le dijo, con dolores parirás. Y el deseo que tú tienes va a ser para tu marido. Y tu marido se ve enseñorear de ti. Por eso que hay hombres que son machistas. Son egoístas y no quieren que las mujeres se levanten. O hay mujeres que son demasiado feministas y quieren mandar al hombre. Y hay hombres dicen, yo soy la cabeza pero la mujer es el cuello. Y la última palabra lo tiene la mujer. Entonces eso está en contra de los principios de Dios. Y son espíritus que quieren destruir tu vida. Al hombre le dijo, por tu causa la tierra va a ser maldecida. Cardos y espinos van a crecer. Y vas a trabajar y saliste del polvo y al polvo vas a volver. Vino la muerte y la condenación para el mundo. Y hoy vemos toda la catástrofe que se está levantando en este tiempo dentro de la familia. Satanás está trabajando dentro de los jóvenes, a los niños. Quiere destruir aún el principio principal que puso Dios. Dios dijo que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Ahora Dios dijo que va a ser varón y varona. No varón y varón. No Eva con Paulina. Sino no Adán con Pancho. Entonces hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Pero Satanás lo que está haciendo está atacando a la familia. Por eso es que cuando una persona quiere servirle a Dios de corazón. Siempre va a haber oposición. Tanto de la mujer o de los hijos. ¿Sabes? Los hijos se rebelan. Se vuelven rebeldes. Se vuelven malcriados. Y los padres tienen que estar orando y clamando. Porque son espíritus que se mueven dentro del hogar. Ahora la iglesia no puede trabajar con las familias. Si las familias no ponen su colaboración con la iglesia. Muchas veces quieren dejar solo la carga al pastor y el pastor que arregle. Incluso cuando el niño se porta mal. Dicen. Ah te voy a llevar ante el pastor. Y los niños me tienen miedo. Yo les digo. ¿Por qué me tienen miedo? Porque ustedes. Le ponen. A mí me ponen de ejemplo ahí. Como si yo tuviera la culpa de tu matrimonio. De tus hijos. Y el 80% de la vida estás con tus hijos. De ahí se tergiversó. Por eso vemos una sociedad deprimente. Vemos hijos malcriados. Hijos que matan a sus padres. Y padres que matan a sus hijos. Abuelos que violan a sus nietos. Oye no hay confianza. Porque la mayoría de los violadores que se han levantado son de la propia familia. Necesitamos a Cristo en la familia. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? Y si se levantan contra ti. Tú tienes que mantenerte firme. Hello. En mi casa yo era el único que estaba yendo a la iglesia. Hasta que tuvo que tratar duro Dios con mis hermanos. Dos hermanos se murieron. Y hoy están llegando a la familia. Porque ellos se apartaron de Dios. El peor error que tú cometas padre de familia es apartarte de Dios. O si eres piedra de tropiezo para tus hijos, tus hijas. Jesús dijo, si alguien es tropiezo para uno de mis pequeños, mejor sería que se ponga una soga al cuello y se amare una piedra de morino y se tire al mar. Porque los hijos son herencia de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Ah? ¿Cuántos lo creen hermanos? Estamos viviendo en un tiempo así. De repente los muchachos se empiezan a ensorbecer, se empiezan a envanecer y empiezan a ser rebeldes. Y la gente dice, pero ¿por qué este muchacho se ha vuelto así tan rebelde? Son espíritus que tratan de destruir la familia. Por eso no tenemos que darle ninguna oportunidad al enemigo. ¿Cuántos lo creen? Ahora vienen celos contra Dios. Por eso en el Salmo 14, vamos a ir al Salmo 14, mantengan en Mateo, ¿ok? Salmo 14, Pablo habló acerca del necio. La palabra necio habla del insensato. La persona que no tiene sexos es así. Insensato. ¿Ya lo tienen? Dice el necio en su corazón. Mire, ¿de dónde vienen los problemas? Jesús dijo, ¿de dónde vienen los pleitos, la contienda, los bochinches, los adulterios, las fordicaciones, las discusiones? Del corazón. Ahora el corazón no estamos hablando de ese aparatito que empieza. El corazón es el alma. Cuando el alma está contaminada, hermano, no sale nada bueno. La mayoría de los necios, de los ateos, han peleado contra Dios que no conocen. ¿Y cómo van a pelear con alguien que no conocen? Porque han sido fracasados. Y la mayoría de los ateos han vivido y viven una vida amargada y mueren amargados, peleando contra un Dios que no conoce. O lo han conocido y se han apartado de Dios. Porque yo conozco mucho cristiano que conocía a Cristo, adoraba, hermano, veía cómo Dios lo usaba, veía cómo Dios lo ministraba. Hoy son ateos y eran conocedores de la palabra de Dios. Mira qué problema hay cuando una persona se aparta de Dios. El diablo no te da nada bueno. San Juan capítulo 10, verso 10, Jesús dijo que el ladrón, como lo conceptó el Señor Jesús al diablo, ladrón. ¿Qué es lo que te roba el diablo? Tu fe. ¿Qué es lo que te roba el diablo en tu familia? La unidad. ¿Qué es lo que te roba el diablo en tu familia? La esperanza. Y te puede robar hasta la salvación. Porque el diablo es astuto. Por eso en la familia, cuando se levanta un hijo, tienes que ver qué está pasando. Cuando se levanta el marido, ver qué está pasando. Tu guerra no es contra carne ni sangre. Y esa guerra la vamos a tener todos los días hasta que venga Cristo por nosotros. Una hermana dijo, pastor, ¿por qué siempre tenemos luchas? ¿Cuándo vamos a descansar? ¿Cuándo se muera, le digo? Pues cuando se muera, se mira al cielo, a no ser que vaya a hacer problemas al cielo. Porque en el cielo no hay problemas, ¿cuántos lo creen? Ahí hay paz, ¿cuántos lo creen, hermanos? Entonces, mientras estamos aquí en la tierra, este planeta está plagado, ¿sabe de qué? De demonios y de rebeldes. La rebeldía no lleva nada bueno. El primer rebelde fue el diablo. Como el diablo perdió su corona allá, dijo aquí en la tierra, voy a engañarlo al hombre y voy a tomar posición de él. Y lo hizo. Ahora, si el diablo engañó a la tercera parte de ángeles que se trajo aquí en la tierra, según los que estudian más que todo más profundamente en la Biblia, dice que por cada persona hay tres mil demonios. Los demonios, vemos al ganareno, el ganareno tenía tres mil a seis mil demonios. Y los demonios se meten hasta los intestinos. Por eso hay gente que cuando uno les hace la liberación, botan sangre y una pestilencia, hermano, un olor que lo deja penetrado a uno. Y son demonios que salen. Los demonios son inteligentes. Los demonios necesitan una persona para hacerte la guerra. Y la mayoría de los problemas en el pueblo de Israel no fue de afuera, sino de adentro. Y Pablo le recomendó a la iglesia, tres años he estado orando por ustedes y no tengo ningún, nadie se puede levantar contra mí porque yo he estado orando por cada uno de ustedes. Pero después de mi partida van a entrar lobos rapaces disfrazados de ovejas. ¿Y cuál es la característica del lobo? Destruir la iglesia. ¿Cuál es la característica del lobo en tu hogar? Destruir tu familia. Porque al diablo le encanta que los jóvenes estén metidos en droga, en prostitución. ¿Están acá, hermanos? Entonces hay que tener cuidado. Porque el enemigo cuando se mete, se mete. Entonces la gente empieza a celarlo. Tú tienes que saber cuando una persona se está levantando contra ti, tú tienes que entender que no es la persona, son los demonios. Ahora Jesús dijo en Mateo capítulo 5, bienaventurado cuando os vituperen, cuando digan toda clase de mentiras sobre vosotros, cuando los acusen. El Señor no dijo, sabes que salí corriendo de la iglesia. Jesús dijo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, si no quieres galardón, no hay problema. Si no quieres tener problemas con tu familia, obedece a tu familia, porque hay mujeres que le tienen más miedo al marido que al diablo. Hay que tenerle miedo al diablo. Él está vencido, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen que está vencido? Ahora cuando se levanta en tu familia, tú tienes que discernir, ah señor, yo estoy ganando almas hasta que sé que aquí mi marido anda agarrado del diablo. Orar por tu esposo y si puedes ponerle la mano, ponle la mano en la cabeza. Porque eso trae prejuicio, escúcheme, eso trae insatisfacción. Por eso los muchachos pueden venir a la iglesia, los niños vienen a la iglesia y en la casa hay un problema. ¿Sabes qué pasa? Que crean un Dios de dos caras. ¿Hola? ¿Hola? A veces un pastor fue a visitar a una familia y el niño chiquito lo miraba así, después iba a su nuca, lo miraba así y volvía a mirar. Y el pastor se puso en cómodo y le dijo, niño, ¿por qué me estás mirando así? Es que mi papá me ha dicho que usted tiene dos caras. O sea, que los papás. Y los niños agarran todo lo que tú hablas. Entra un espíritu de murmuración, de insatisfacción en tu familia, empiezas a vivir amargado. Y vienes a ver aquí a la iglesia con ese problema y quieres contaminar. Y el Señor quiere moverse en tu vida, el Señor quiere darte bendición. Entonces hay una interrupción. Isaías 59, dice que la mano de Jehová no se ha cortado para bendecir, para sanar, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre ustedes y Dios. Estos temas no les gustan mucho. Siempre quieren escuchar palabras de bendición, que Dios te ama, que Dios te va a levantar, cualquiera, ¿no? Pero cuando Dios nos habla de una forma directa, no nos cae, porque empezamos a fruncir las cejas. Pero Pablo decía, si quiero agradarles a ustedes, no sería siervo de Dios. ¿Están acá, hermanos? Ya están mudos, ¿no? Bueno, no importa. Voy a predicar para la pantalla, entonces. Ahora, mira lo que dice Salmo 14. Dice el necio en su corazón, no hay que... Primero, mire lo que dice ahí. Sean que... Corrumpido y hacen obras que... Mira, hermanos, quiero que pongan atención. Es mejor evangelizar a un testigo de Jehová, a un mormón... Porque si tú evangelizas a uno que es caído, a un tibio... Como dice el proverbio, es mejor encontrarse con una osa recién parida que con un necio. Se te levantan. Yo he hablado con personas que se han apartado de Dios, se vuelven orgullosos, se vuelven vanidosos, se vuelven necios, han sacado a Cristo de su corazón y han endurecido su corazón. Y cuando endurecen el corazón, hay un problema. No hay estabilidad. Y si no hay estabilidad en tu hogar, a pesar de los hijos llegan a los 17, 18 años, gracias por aguantarlos y por aguantarme ahí nos vemos y se van de la casa. O se apartan de Dios y ya no vienen a la iglesia. ¿Por qué no vienen a la iglesia? Los ves a ellos, son tan amargados. Me parece que lo hubieran bautado en limón ahí. Y son muchachos jóvenes que pueden disfrutar la vida. Están acá, hermanos. Por eso la familia es muy importante. ¿Cuántos lo creen? Y lo que hizo Satanás, atacar la familia. Lo que hace Satanás es atacar a tu familia, a tus hijos, para que no haya paz. Y sin paz y sin santidad, nadie verá que, ¿están acá, hermanos? Nadie verá que, no va a saber la bendición. Le voy a pedir que se sienten y no se estén moviendo. ¿Cuánto quieren recibir bendición? ¿Ah? ¿Qué es lo que dice el Salmo 133? Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos peleándonos, ¿ves? Juntos, ¿y qué? Y en armonía. Y ahí envía el Señor bendición y sanidad. Cuando hay una, cuando dejamos que Dios trabaje en nuestra vida, va a haber sanidad, va a haber abundancia. Dios va a enviar y va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobre, ¿qué? Sobreabunde. Pero cuando no hay, entonces, Dios no puede bendecir y a veces pasamos escasez. ¿Y por qué Dios no bendice? Entonces, hay cosas que están sucediendo, ¿ok? Y se tiene que arreglar. Ahora, mira lo que dice. se han corrompido, se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. todos, mira lo que dice, todos, todos, se desviaron a una y se han corrompido. Pablo dice que no hay ni un justo. Ahora, el Señor nos ha llamado, ¿cuántos nos ha llamado el Señor? Lo primero que Dios quiere arreglar es tu vida personal, la vida con tus hijos, tu familia, porque primero está Dios, segundo la familia y tercero la iglesia. Y la iglesia se compone de familias. Si tenemos familias estables, vamos a tener una iglesia poderosa. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si tenemos familias estables, vamos a tener una sociedad buena. No sé si en Finlandia, no sé qué país, estaba escuchando que la mayoría de la gente son cristianos y es un lugar donde hay gente y no hay pobre porque ellos creen en Dios. Mire los países donde han sacado a Dios de sus vidas como Venezuela, Cuba, no han progresado, viven atrasados porque donde hay idolatría viene la maldición. ¿Cuántos lo creen? Y una de las idolatrías que a Dios abobina es el orgullo en medio del hogar. Perdemos con Dios. ¿Aló? ¿Están acá? Miren el cuatro, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová qué? No invocan. Donde no se invoca a Dios hay un problema. ¿Están acá? Por esa razón que antes de la iglesia está tu familia. Dios no quiere bendecir, Dios quiere hacer cosas grandes y nosotros detenemos la mano de Dios. ¿Aló? Ahora en el, vamos, volvemos a Mateo. Capítulo 10, verso 34. Y Jesús dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada a la tierra. Escúchenme. ¿Qué? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Hay padres que son radicales y dicen yo soy católico, apostólico, tu tatarabuelo fue también apostólico, romántico y nos vamos a morir bajo ese mismo religión. Nosotros no cambiamos de religión. Entonces, mientras Dios no toque el corazón de los padres vas a tener problemas. Benny Hinn en su testimonio él era tartamudo, no podía hablar, no hablaba. Y en el tiempo de Benny Hinn él cuenta en su testimonio en un libro que yo leí que habla del Espíritu Santo cuando Benny Hinn estaba bueno, porque esos siervos empezaron bien, ¿sí o no? Ellos empezaron bien. Y él dice que cuando ellos eran muy radicales judíos, odiaban a Jesús, sus padres decían el día que te vuelvas cristiano vas a ver lo que te va a pasar. y se entró a la escuela en la escuela hermano habían catedráticos cristianos. Lo primero que hacían todos los alumnos se agarraban las manos y empezaban a levantar las manos y empezaban a orar y empezaban a manifestarse el Espíritu Santo en lenguas. Y para él era extraño eso. hasta que un amigo lo invitó a una a una conferencia de Katherine Kuhlman y ahí es donde el Señor lo agarró y empezó a tener una relación con Dios pero verdadera. Y cuando empezó a tener una relación verdadera a él lo aislaron y lo ponían al otro lado de la mesa y le daban a comer como si fuera un perro. Y él tuvo que aguantar casi dos años dos años con ese problema hasta que una vez le dieron la oportunidad de dar un mensaje y el Espíritu Santo le dijo no te preocupes yo te voy a usar y Dios le dio una visión le dijo mira los millones de personas y familias que se van al infierno y es tu responsabilidad tu orar por ellos y Dios lo empezó a usar y se dio cuenta que cuando empezó a predicar la lengua trabada que tenía se le arregló Dios hace milagros sí o no cuántos milagros ha hecho en tu familia o no ha hecho milagros si no ha hecho milagros nunca Dios en tu familia es que Dios no existe para ti pero en la familia Dios hace milagros cuántos lo creen en manos por eso que el enemigo se levanta mire su padre y su madre lo agarraban a golpes y una vez le tocó disertar estaba joven y dijo no sé cómo voy a hacer porque a mí me han prohibido mis papás hablar de Jesús porque la mayoría de los judíos que son radicales odian a Jesús entonces él estaba predicando y empezó a ver sanidades y milagros y una noche los vio a su papá y a su mamá sentados y dijo me llegó la hora y sus papás estaban ahí y le dijo a su amigo no quiero llegar a mi casa hacerme dar vueltas iban dando vueltas y vueltas ya a las 3 de la mañana mis papás se han ido a dormir porque su papá le dijo que le iba a botar de la casa él tuvo que confrontarse por eso que cuando tú recibes a Cristo no es una guerra contra tu papá ni tu mamá son demonios de idolatría que no quieren han cerrado su entendimiento por eso Pablo dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento para que no lleguen al conocimiento de que de la verdad y cuando llegó él ahí su papá y su mamá estaban llorando y queremos recibir ese Jesús que tú nos has hablado se convirtieron su padre y su madre pero él tuvo que pagar el precio caminar en el evangelio no es como tomar una coca cola si tu familia se está levantando tu marido tu mujer esa es una guerra que tienes frontal con Satanás porque a Satanás cuando tú ganas almas se te va a levantar pero si tú vienes de calentador de asiento y te sientas y no haces nada ni el mismo diablo te va a molestar Dios se va a levantar contra aquellos que quieren servirle a Dios de verdad y tenemos que servirle vas a ser vituperado se te van a hacer la burla te van a poner apodos pero tú tienes que mantenerte ¿qué? firme en lo que Dios te ha dado y ahí se ve porque dice que los violentos arrebatan el cielo porque el cielo sufre ¿qué? violencia en el verso 36 los enemigos del hombre serán los de su casa ahí está Jesús profetizó un hombre que era borracho y todos los bienes le daba su buena garroteada a su mujer era parte del show que tenían hecho venía borracho pateando las puertas los hijos se metían bajo la cama y a la mujer le daba como si fuera hombre cada sábado amanecía con el ojo hinchado y un día cansado de vivir cansado de vivir esa vida de violencia pues llegó a una iglesia y en la iglesia recibió a Cristo y cuando llegó donde la mujer yo ya lo conté creo esto la mujer se le levantó le dijo prefiero que me golpes todos los viernes a verte cristiano mejor que seas borracho mujeriego parandero y me des mis garroteadas mire sería tan necia esa mujer que ya ya extrañaba los garrotes entonces cuando llegaba a su casa el hombre se convirtió de verdad porque cuando una persona se convierte de verdad se convierte de verdad cuántos lo creen hermanos y se sentaba a comer y la mujer y decía no le hacía caso callado porque ese hombre era violento y de repente estaba comiendo y le echaba un balde de agua en la cabeza y él decía pues tanto truena tenía que llover hasta que un día se enojó y se cansó la levantó y la reventó contra la pared y fue a la iglesia y dijo pastor yo no quiero ser cristiano mi mujer se ha levantado no sé si la ha matado porque él le dijo quieres que vuelva a ser voy a ser diez cien veces peor que era antes hasta que la mujer llegó a las tres horas ahí como como Ananía como Zafira y ella se convirtió a Cristo ¿eló? ¿por qué cree que hay tanto suicidio muerte destrucción dentro del hogar? porque el diablo no nos ama nos odia hermanos Jesús dijo él vino a matar a robar y a destruir eso es lo que hace Satanás y eso lo va a hacer hasta que sea lanzado al lago del fuego ahora si nosotros nos descuidamos el enemigo es sutil es como la serpiente se mete así se dobla la serpiente y puede entrar por medio de una rendija una serpiente ahora Jesús dijo que nos ha venido a dar vida y vida en abundancia hoy en este tiempo en España han salido unas leyes donde los hijos abusan de los padres y no los pueden demandar donde padres están abusando de sus hijos están saliendo unas leyes en contra de la familia en contra de los hogares en contra de los niños es el tiempo que nosotros tenemos que diseñar todo lo que se está moviendo en contra de las familias en Canadá un pastor le prohibieron tener servicio en la iglesia y él estaba haciendo un servicio de hogar fueron a su casa habían como 10 personas lo agarraron y lo metieron a la cárcel en Canadá están persiguiendo porque ha salido una ley que da libertad a los homosexuales a las lesbianas a este género ese género de ideología donde están atacando directamente a la familia si nosotros no abrimos los ojos eso va a causar problemas ahora mire lo que dice Jesús en el 37 el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí escúcheme quiero que pongan atención tú no puedes amar más a tu marido que a Dios tú no puedes amar más tu trabajo que a Dios tú no puedes amar más a tu hijo que a Dios porque Dios se lleva la preeminencia ¿cuántos lo creen? ¿están leyendo ahí en su Biblia o no? ¿sabe que es digno de entrar? el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama hijo o hija más que a mí no es digno ¿quién lo dijo? Jesús el que haya su vida la perderá y el que pierda su vida por mí causa la hallará Pedro le dijo señor nosotros hemos dejado todo qué recompensa vamos a tener primer lugar si tú has dejado a tu mujer a tus hijos por seguirme a mí vas a tener 100% y como premio la vida eterna este tema no le gusta a nadie no pues a nosotros nos gusta puro no puro emoción pero que no nos confronte está escrito acá yo ya te he contado el caso de un hermano que él amaba a su hijo más que a Dios escúchenme escúchenme y Dios le dio donde el mal le doy y aquí estaba él los hermanos algunos lo conocieron a él y le dijo Dios primero soy yo por eso si tú amas tu dinero más que a Dios no eres digno ese varón dejó lo llamó como pastor el señor y tenía 30 almitas en dos años dijo voy a dar 10 para acá 10 para acá y no me gusta que a mis hijos le digan nada hermano ten cuidado si Dios te ha dado un hijo los hijos son prestados cuántos lo creen saca hermanos todo lo que tú tienes es prestado hasta las chanclas que tienes es prestado no trajimos nada a este mundo sin duda nada nos podremos que le va Lucas capítulo 12 49 fuego vine a echar en la tierra y que quiero si ya se encendió de un matismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla ahora mire el verso 51 pensáis que he venido para dar paz en la tierra parece que hubiera una controversia ¿no? Jesús estaba hablando que cuando él venga se van a alborotar los demonios porque Satanás el príncipe de este mundo estaba gobernando pero cuando Cristo vino en Mateo capítulo 4 dijo acercaos porque el reino de los cielos arrepentidos porque el reino de los cielos ¿qué? se ha acercado ¿quiénes se levantaron en contra de Jesús? los primeros fueron los fariseos los saduceos a los suyos vieron en San Juan capítulo 11 suyo por Israel Israel no lo reconoció y los suyos se levantaron contra él ¿quiénes eran los suyos? que Israel los dirigentes se juntaron con los gentiles y los romanos y lo acusaron y lo crucificaron pero más a todos los que creen en él creen primero creen y lo reciben les dio potestad sobre todo principal el diablo no va a entrar a tu casa si no lo dejas entrar hello Dios se mueve a través de principios poder autoridad para echar fuera a los demonios de tu casa no que los demonios te echen afuera yo he ido a casas donde los demonios los sacaban a la gente una hermana 20 días tenía afuera de su casa y tembraba así ¿cuántos años de cristiana? 20 25 años de cristiana el hijo empezó a jugar huija se endemonió le dijeron a sus amigos juguemos huija no jueguen huija nunca se le metió el mismo diablo a él y sabe que levantaba a los policías así y era un muchacho macizote pero levantaba a los policías así tenía una cruz negra ahí en su pared de su cuarto tenía una fotografía de un artista que se murió donde hizo la la película La Puerta Roquero se ahorcó se suicidó la hermana tenía un monumento a los niños de Atocha la Guadalopana yo no sé a quiénes más tenía su casa parecía un carnaval hermano velas aquí con con incienso y cuando yo llegué ahí sentí la presencia del mismo diablo yo le digo le dije a la hermana cómo no cómo no se va a levantar el enemigo si a usted le ha dicho venga mi excelentísimo Satuko métase a mi casa tiré todos sus altares la cruz lo bajé de ahí y qué dura esa madera hermano sabe que la cruz es una maldición hay muchos que tienen en su cruz acá ahora Jesús murió en la cruz sí o no él fue maldito por nosotros sí o no se hizo maldición por nosotros cuántos lo creen pero él ya no está en la cruz él ya abajo de la cruz murió y al tercer día resucitó y está la diesta de padre abogando por cada uno de qué de nosotros por eso los católicos vienen en demonio que se vea vaya el diablo y que venga Jesús ni el agua bendita te va a salvar sólo la palabra de Dios la autoridad el poder y la potestad que te ha dado Dios dale palmas al señor hermano he ido a familias donde yo digo qué es esto señor qué catástrofe es esta a la hermana le digo sabe qué conviértase ahorita sacamos toda la basura al muchacho hablamos con el muchacho de repente se manifestaba de repente se quedaba tranquilo el diablo le dijo te voy a ser rico vas a ser rico y vendió su alma que el señor lo reprenda la hermana de él o prima de él lesbiana tocaba la batería en Guatemala no debía decir el país pero en Guatemala se agarró una muchacha pues lesbiana machona y cuando fui a predicar ella empezó a burlarse con toda la gente habiendo muerto ahí un católico se convirtió católico me dijo gracias mi hermano por la palabra quiero servir a Cristo y yo creo que por él me envió Jesús yo le dije al señor sacudo polvo de mis pies ahí los dejo mi esposa le dijo dale muchacha si no te arreglas en un año tú vas a estar en el hospital le vino un cáncer de aquí para abajo y la que se convirtió fue la machona porque Dios tiene misericordia cuánto lo creen si tú dejas entrar al enemigo en tu hogar te va a destruir va a destruir tus hijos tu familia ¿sabe qué les mete a los hijos? espíritu de incredulidad pues hay muchachitas que están secas ahí está la presencia idas hello por eso hay una guerra una vez fue a limpiar porque me prestaron una máquina para limpiar alfombras andaba de limpiador de alfombras pues tenía que gastar dinero hermanos el ministerio no es fácil ustedes me ven acá y creen que es fácil ustedes no saben las cosas que uno pasa me encontré con una mujer que estaba a punto de suicidarse fui con un hermano y salió la hermana de ella que era profeta yo tengo mucho cuidado con la gente que cae y tiene dones de profecía aguas 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 y le y sabe que decía no le hagas caso a él no le hagas caso a él la iglesia es así yo soy he sido profeta yo le dije callate demonio en el nombre de Jesús una guerra hermano así y la hermana quería recibir sanidad la tuve que botar esa mujer ni siquiera limpié esa casa porque era un marranerío yo dije yo no limpio aunque me paguen salí al carro y me quedé ahí una presión satánica no podía manejar le dije el hermano maneje usted porque y empecé a recibir liberación pero la hermana esa la muchacha se reconcidió con el señor mira hay gente que es caída yo tengo mucho cuidado con los caídos porque esos ya se la saben como la jugada de Maradona cuando metió el gol contra Inglaterra le das por aquí y por acá te viene le das por aquí y por acá te viene o sea con esa gente mejor cómo estás si quieres venir a la iglesia ven si no no venga porque te hacen perder el tiempo y nunca cambian hello y en esa casa se sentía el problema fuerte ahora Dios quiere darnos bendición cuánto lo cree estamos viviendo en un tiempo muy crítico hoy hoy tiene que tomar una decisión Dios por la misericordia muchas veces no actúa fuertemente porque Dios es misericordioso cuánto lo cree pero cuando Dios pone su mano hasta ahí llegaste aunque grites zapatees te brinques te tires de cabeza hagas un show se acabó ahora en el verso 50 de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla ahora Jesús fue bautizado sí o no Mateo capítulo 3 sí o no vino a cumplir la ley de Dios pensáis que he venido para dar paz en la tierra mira esta es una pregunta fuerte hermano os digo no sino disensión qué quiere decir problemas porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos por eso es que cuando en tu familia hermano tú quieres servirle a Dios se van a levantar los hijos y han conocido de Dios una vez fui a orar por un muchacho y él le dijo a la mamá y a este quien lo ha traído mire que ha atrevido el diablo hermano lo tratan como si fuera que uno hermano antes iba a golpear las puertas ahí estaba la hermana con el teléfono no le daban la gana de levantar el teléfono y salía con una carita bien ungida qué hace aquí me dice vine a ver tu cara le decía luchas cuánto van a cesar al enemigo cuánto van a cesar al enemigo porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos tres contra dos y dos contra tres estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre y la madre contra la hija y la hija contra la madre a veces hay problemas y la suegra ay la suegra ayúdanos con la suegra por eso el señor dijo al principio dejaré el hombre a su padre a su madre se unirá a su mujer y los dos serán una sola qué pero cuando se mete la suegra te vas a dar un problema tú que con tu suegra hermano porque la suegra le dice a mi hijito le gusta la comida así mi hijito se levanta a las diez y el hijito no bueno para nada y a mi hijito tienes que plancharle la camisa así la corbata le gusta de este color y esta comida tienes que hacerlo como yo se lo hago pues como hay un dicho que el muerto huele feo después de tres días no ve hello había un vendedor que llegó a una casa disculpe cómo se llama Eva le dijo y usted Adán no me digan que la serpiente está aquí suegra te buscan algunos ya me están mirando feo ¿eh? ¿sí o no? como dijo un siervo tribulación es cuando la suegra viene a visitarte gran tribulación cuando se queda a vivir contigo Jesús lo dijo aquí hello por eso el casadito tiene que buscarse un lugar donde vivir y si eres un vago ya te arruinaste y muchachita si tú no sabes cocinar pues lo vas a llevar a McDonald's todos los días pues yo a las muchachitas les digo no es nomás las uñitas bien pintadas las uñitas de los pies bien pintadas depiladitas la belleza se acaba muchachitas un ratito dura la vanidad ya cuando se casan y si te casas con de esos RBDs no duran los matrimonios hoy no duran más que dos años los viejitos de 70 60 años de matrimonio sacase saca hermanos saca ya están contentos ya están enojados vamos a ir a Lucas capítulo 14 26 al 27 quien vive hermanos mire lo que volvió a decir Jesús en el verso 25 grandes multitudes iban con él volviéndose les dijo escúcheme acuérdense acuérdense que Jesús hizo un milagro que dio de comer a 5 mil hombres sin contar las mujeres ni los niños imagínate en cada familia unos 4 o 5 llegaban más o menos unos 20 mil 25 mil y les dio de comer y cuando pasó al otro lado el Señor toda la gente lo seguía al Señor porque les dio de comer el Señor le dijo ustedes ustedes me siguen porque les dio de comer trabajen no por la comida que perece sino por la comida que permanece ¿cuál es la comida? la palabra de Dios porque la vida del hombre no no está en la comida hay algo más grande para nosotros ¿cuántos lo creen? el mundo no le importa más que comer y beber hay un espíritu de glotonería en cambio nosotros tenemos a Cristo nuestra vida es muy diferente dale palmas al Señor diferente ahora el enemigo se ha encargado ¿de qué? de poner disensiones le voy a contar este testimonio hace un tiempo lo conté había una pareja que cantaban los dos llegaban a las iglesias y cantaban y ministraban bonito hermano el varón tocaba acordeón y la hermana cantaba y pero tenía un problema había un espíritu de celo en el hombre y después que se iban a la casa y le daban la buena garoteada a la mujer hasta que un día se le metió el diablo que el Señor lo reprenda y la violó mientras la violaba la iba ahorcando y se le fue la mano la mató entonces para querer arreglar ese problema lo agarró una bolsa negra la picó y la metió en la parte de la cajuela y lo fue a tirar por el rancho y dijo que le habían robado el carro y que no sabía y como la policía no se contó el cuento empezó a hablar con una niña que tenía 12 años y le empezaron a preguntar a la niña como tú me vas a tu papá con tu papá no y la niña empezó a hablar entonces al final y esto salió en la televisión en el canal 34 él testificó él a la cárcel de por vida la mujer muerta y tenía una niña de 12 años y el otro niño tenía 8 años los dos en adopción destruyó completamente eso pasó si tú juegas al evangelio y te crees que sabes todo y te crees que no no sabes que Dios trabaja en tu vida ten cuidado mi hermano el diablo no pudo jugar con Dios y el diablo sabe quién es Dios hay muchos cristianos que juegan con Dios hace lo que le da la gana son anarquistas en la iglesia no diezman arruinan la vida de su mujer arruinan la vida de sus hijos son rebeldes y quieren venir a mandar al pastor y quieren que la iglesia les aguante todo lo que son aquí no vamos a aguantar a nadie y el enemigo es astuto él su plan ya te he dicho mata roba y destruye tres cosas nada más hace santanazo cuando un cristiano ha visto que ahora ya no se puede levantar ahí está uno les puede hablar mire cuando uno les habla les responde con obscenidades hermano pero te tratan mal mejor como dice el señor no den las perlas a los cerdos no vaya a ser que se den la vuelta y te despedacen hoy más que más que nunca la iglesia está pasando una crisis la gente escoge la gente manda al espíritu santo y si el espíritu santo no le hace caso se enojan se van en contra se hacen enemigos como el pueblo de israel se hizo enemigo del espíritu santo imagínate ser enemigo del espíritu santo ahora mira hay un compromiso con dios cuantos quieren tener ese compromiso yo sé que no va a haber amén no me preocupo de eso si alguno viene a mí y no aborrece a su padre que quiere decir aborrecer no quiere decir que lo vas a abandonar a tu padre sino que tú vas a amar a dios sobre todas las cosas y a madre y mujer e hijos tres cosas padre madre mujer e hijos hermanos y hermanas aún también su propia vida no puede ser que hello están acá hermanos o ya se fueron estoy leyendo lo que Jesús habló y si quieres reclamarme reclámale a Jesús dile sabes que esta palabra no me gusta y sal lo arrancas las hojas como dijo un siervo hay gente que arranca las hojas y al final se va a quedar con el forro porque nada le gustó porque a nosotros nos encanta que nos hablen bonito que nos saben como dijo un siervo hay iglesias que son como los restaurantes al gusto del cliente sabes que es un discípulo un seguidor hermano por eso muy pocos discípulos hay muchos muy pocos que quieran aprender el que no lleva su cruz no es aguantarla la suegra ok y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo saque llevar la cruz todos los días vas a tener guerra peor si quieres servirle a Dios quieres agradarle a Dios el enemigo se te va a levantar hasta con el perro porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos y ve si viene lo que necesita para acabarla ahora todos los días tenemos que llevar nuestra cruz que es llevar la cruz todos los días Jesús le dijeron se acercó una vez una persona y le dijo maestro o señor creo que le dijo son pocos los que se salvan Jesús le dijo esforzaos entrar por la puerta angosta porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos mira Jesús lo que dijo muchos van por allá esforzaos porque en aquel día me van a decir echamos fuera demonios hicimos milagros los profeticé señor y el señor le va a decir no los conozco hacedores de que nosotros estamos en ese camino angosto cuantos cuantos quieren caminar por ese camino no pues si es así pues como los discípulos le dijeron si es así la cosa mejor pues no mejor no casarse Jesús Jesús tuvo que pagar el precio si o no él tuvo que tomar su cruz llegar hasta el calvario lo crucificaron y ahí derramó su sangre por ti por mí en el Yexemani tuvo una lucha espiritual le dijo padre si es posible pasa de mí esta copa pero no se haga a mí sino la tuya quizá tú puedes decir el evangelio es así si el evangelio es así hombres que han muerto hombres que se fueron de misioneros ya no han regresado a este país allá hicieron sus raíces crecieron sus hijos murieron allá pero dejaron un legado hombres que fueron a Sudamérica llevaron el evangelio hombres que fueron a México un misionero fue Ecuador y lo mataron ahí en una selva en Ecuador mataron a cuatro más de sus compañeros y las mujeres valientes se agarraron las faldas se fajaron las faldas y se lo vieron fueron a convertir al jefe que lo hizo matar y eso se lo comían hermano y se ganó esas almas por amor a Cristo dejaron todo por amor ¿cuántos están dispuestos a dejar todo por Cristo? no pues si ni ganas de decir a mentiras ese es el verdadero evangelio no como el evangelio que venimos aquí ay que bonito ay que bárbaro ay no me gustó la predicación ay no me gusta lo que cantan porque es lo mismo ay levanten las manos y la gente cree que uno canta para yo no canto para ti hermano tenemos que alabar a Dios tenemos que entrar con acción de gracias desde acá si has recibido una administración esta mañana tienes que dar fruto de lo que has recibido pues con más ganas ¿cuánto le van a echar ganas? ¿de verdad? como dicen del dicho al hecho hay mucho derecho pónganse de pie vamos a darle gracias a Dios que Dios bendiga a los que nos miran si están todavía grabando que Dios bendiga a mi hermano Clemente allá la familia también tenemos una familia allá de buro guatemaltecos ¿cuántos guatemaltecos hay aquí? ¿cuántos están contentos? los veo que medio raritos agárrense las manos vamos a darle gracias a Dios ¿dónde está el pianista? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!